Hola, mi nombre es Herb Douglas y se me ha pedido que presente a Robert Whelan, una leyenda viva de nuestro tiempo. Hemos tenido muchas peticiones de cientos de miles de personas alrededor del mundo para precisar algunos aspectos de la historia que se han convertido en aspectos muy especiales para la denominación adventista y que se centran en el año 1888, así como 1844, dos fechas que están verdaderamente integradas en la historia adventista. Y la gente quiere saber por qué esta fecha en particular, 1888, ha llegado a ser tan importante en la historia de la denominación. Y es para ellos por lo que damos hoy nuestro enfoque. Así que les presento a Robert Whelan, ministro desde hace 45 años, escritor de cerca de 25 libros. Te damos la bienvenida, Bob. Gracias. ¿Qué has estado haciendo durante estos 45 años? Bien, son más de 45. Hay que remontarse al año 1929. ¿Fuiste siempre adventista? No, nací en un hogar luterano. Y después nos mudamos. Mi familia se mudó a una ciudad en la que no había iglesia luterana. Y fuimos a la iglesia presbiteriana. Y descubrí la verdad del sábado en la Escuela Dominical Presbiteriana. Muy bien. Toda una historia. Y me posicioné a favor del sábado. Era el único chico adventista en mi instituto durante cuatro años. Así que empecé a tener luchas. ¿Por la tarde del viernes? Sí. Tocaba el violín bastante bien en aquellos días. Me pidieron que tocara en una fiesta o algo así. Y yo no pude hacerlo. No podía ir a ninguno de los muchos partidos que se hacían. Llamaba la atención por ser el bicho raro. Continuamente durante toda la época del instituto. Después, en mi último año, la facultad me pidió que representara a nuestro instituto en el certamen académico del Estado de Florida, en literatura inglesa. Y gané el primer lugar en el Estado de Florida. Qué bien. Eso me dio dos becas. ¿Dónde? En la Universidad Stetson y la Universidad de Florida. ¿Pero? Pero tuve una especie de padrino, el vicepresidente de la Conferencia General, que me conocía desde que era un niño. Y me sacó inmediatamente de la Southern Union College para mantenerme lejos de esas dos universidades. Te quedaste sin beca. Y entonces trabajé transportando cemento mojado en una carretilla y en otros 23 trabajos más para labrarme un camino en la universidad, para que pudiera aprender cómo ser un misionero. ¿Así que te graduaste? Me gradué en 1939. ¿Y continuaste? ¿En qué trabajo? Bien, una gran historia. No había trabajo. Ningún trabajo. ¿Los años de la depresión? No, ese no era el problema. No lo era. Ya había descubierto el mensaje de 1888. ¿Cómo ocurrió eso? Bien, era mi último año en la universidad. Nuestro profesor de Biblia, Lindsay A. Simmons, que había conocido a Ellen White personalmente en Australia, nos dijo un día que el evangelista más famoso que teníamos, que siempre vestía un traje blanco, atraía la atención y que bautizaba a gente a cientos, nunca entendió los dos pactos. Y eso me chocó. Le pregunté que si ese pastor no entendía los dos pactos, entonces, ¿quién lo haría? Y él miró al techo y miró de aquí para allá y dijo, pues no sé quién lo hará. Y yo dije, ¿dónde podríamos aprender sobre eso? Y lo he revisado recientemente. Fui a la biblioteca y cogí la revista Adventista y el Heraldo del Sábado, volumen 4, de 1939. Lo revisé todo y no había nada sobre el nuevo pacto realmente. Y dije, ¿quién ha trabajado sobre eso para que podamos aprender? Y él dijo, bueno, lo mejor que he leído fue en un libro titulado Las buenas nuevas, de E. J. Wagoner. Así que él trajo el libro, lo reservó para nosotros, yo lo leí. Yo era como John Wesley en aquella pequeña capilla, en aquella gran calle de Londres. Como cuando Wesley leyó el comentario de Lutero sobre romanos. Y mi corazón extrañamente se calentó. Había descubierto el Evangelio como nunca antes lo había entendido. Verás, en el instituto, con todas aquellas luchas por el sábado, el director del instituto estaba molesto conmigo. Me dijo, Robert, debes leer el libro de Gálatas. Eso te enderezará en este asunto del sábado. Y yo leí Gálatas, pero no podía entenderlo. Fui a todos los campestres, cada año, a la iglesia, cada sábado, nadie me explicó jamás Gálatas. ¿Ningún ministro? No. ¿Algún profesor? Nunca escuché un sermón sobre Gálatas. ¿Y entonces qué pasó? Cuando leí ese libro, comprendí al menos algo de lo que el Evangelio realmente es. Así es como empecé. Y de alguna manera, debido a mi temprana vislumbre del mensaje de 1888, que no puedo explicar ahora, no me dieron trabajo. Algo pasó. Tú no sabes de esto. Pero ellos no me entendieron. Y pensaron que yo debía ser cocinero o algo así. Pero yo no podía dedicarme a los negocios porque había dado mi corazón y mi vida al Señor para ser misionero. Todo lo que podía hacer era salir y vender libros, colportar, en lo cual no era muy destacado. Finalmente, un director de publicaciones de la Conferencia General vino y me dijo, tú debes estar en el ministerio. Y mi padrino, el pastor Oliver Montgomery, que era el vicepresidente de la Conferencia General, me dijo, Robert, ve a ver al presidente de la Conferencia General y dile simplemente que tú tienes que tener un puesto. Sabes que tú has sido divinamente llamado al ministerio. Tú tienes que tener un puesto. Pues bien, yo no pude hacer eso. No quería usar ningún enchufe para entrar en el ministerio. Así que fui y le dije que estaba disponible si me quería. Y finalmente me invitó a ser maestro de tecnología. ¿Sabes lo que es? Sí, yo lo fui una vez. ¿Ah, sí? Sí. El peldaño más bajo de la escalera. ¿Sí? Yo podía elegir entre 6 dólares a la semana, ser también colportor, o 12 dólares a la semana a tiempo completo. Cogí el de tiempo completo. Eso está muy bien. Y así es como empecé en el ministerio, gracias al Señor. ¿Y después? Bien. ¿Cuál fue la primera iglesia? La primera iglesia fue en San Agustín, Florida, y Banel, Palatka. Un distrito pequeño. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Estuve cerca de nueve meses y después fuimos llamados a ir a África. Es asombroso. Fuiste llamado a ir a África. ¿Hacer qué? Solo a ser un misionero de bajo nivel. A trabajar en Uganda. ¿Qué año fue? Fuimos llamados, fuimos allí en 1945. ¿Alguien te dijo lo que tenías que hacer? ¿Qué hiciste? Sí, teníamos un director de la misión de Uganda que me instruyó en lo que tenía que hacer y me llevó a mi pequeña estación misionera en Kokoro, al este de Uganda. Y nos dejó a los dos allí. Una de las razones por las que quería ir a África era porque la revista adventista Heraldo del Sábado había publicado artículos sobre Ruanda y Kenia, declarando que la lluvia tardía estaba cayendo por la enorme cantidad de bautismos que estaban habiendo. Y yo quería ver eso. Cuando llegué allí, la conferencia general tenía un pequeño libro que te daban y el pequeño libro decía, vas a ir a África para toda la vida. No solo por siete años. Establecete, aprende el idioma, conoce a la gente. Y lo hice. Conocí a la gente y descubrí que esa no era la lluvia tardía. Por supuesto, aprendí dos lenguas allí. Y si quieres que te sea honesto, la verdad era que aquella querida gente eran bautistas del séptimo día. No tenían ni idea del mensaje del santuario, no entendían lo que realmente es la justificación por la fe y Uganda se convirtió en la capital mundial del SIDA. Vi horribles desórdenes. El comisario del distrito británico tuvo que escribirme una carta diciendo, lamento informarle, señor Willan, de que su profesor misionero está manteniendo relaciones carnales con las chicas. Era una plaga. ¿Qué podía hacer? Deseaba volver a casa. ¿Por qué estaba gastando mi vida en este tipo de situación? Era un desastre. ¿Cómo te llevó esto a entender o cómo aplicar el nuevo pacto como hemos mencionado? Bien, descubrí que la disciplina no iba a ayudar. Esta querida gente tenía que entender el Evangelio. Amén. Y fui forzado a estudiar. Pues bien, llegó un movimiento engañoso que arrasó la iglesia protestante en Ruanda. Y se infiltró en la misión de la iglesia de Inglaterra en Uganda. Y desde allí llegó a nuestra pequeña iglesia adventista del séptimo día en Uganda. Venía del movimiento del grupo de Oxford. Y parecía traer un reavivamiento. Y traer gozo y autoestima. Parecía que hacía feliz a la gente. Y al principio creía que era algo bueno. Hasta que alguien... Bien, ellos te decían que los cristianos normales están en un nivel bajo. Pero que los cristianos reales estaban en un nivel más elevado. Eran los únicos que decían, somos salvos, soy salvo. Aleluya. Y cantaban una pequeña canción y bailaban dando unos saltos. Entonces estaban en ese nivel más elevado. Y alguien me indicó que en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro se nos dice que nunca pensemos en decir, soy salvo. Eso es engañoso. Y yo me di cuenta que estaba equivocado. Y me tomé el trabajo de estudiar. Y cuanto más estudiaba, más me daba cuenta de lo que estas personas necesitaban comprender. Y era lo que ocurrió en la cruz. ¿Cuánto tiempo estabas en Uganda? No estuvimos mucho. Tres años. Y después, a través de una misteriosa providencia, se nos dio la oportunidad de ir a casa de permiso. Fuimos allí para siete años. Pero técnicamente estábamos bajo la división europea del norte, que te daba solo tres años y medio, y después seis meses de permiso. Y elegimos esto. Sin embargo, tuve que enfrentar ese movimiento fanático allí. Y descubrí la idea del agape. Nunca aprendí eso en la universidad. ¿Qué significa agape? El amor de Cristo nos constriñe. Segunda de Corintios 5.14. La palabra griega agape. Lo que encontré en ese libro de Andrés Nigren, Agape y Eros. Jesús, algún misionero, volví a casa, a Inglaterra. Estaba vendiendo sus libros, y tenías que pagar un chelín, y me rondaba por la cabeza. No lo entendí al principio, pero lo llevé conmigo en mis largos safaris en el monte, y estudiaba hasta que finalmente capté la idea. Y empecé a predicar eso a los africanos. Y lo que pasó en la cruz. Lo que Jesús hizo por nosotros. Cómo justificó al mundo entero por su sacrificio. Y también lo que había descubierto sobre el mensaje de 1888 al leer las buenas nuevas, que Cristo, en su encarnación, tomó nuestra naturaleza caída pecaminosa. Lo que significó que yo pudiera decir a esa gente en Uganda, Cristo fue tentado como tú lo eres. Sí, Él fue tentado sexualmente como un hombre también. Y Él condenó al pecado en la carne caída y pecaminosa. Romanos 8.4 Romanos 8.4 Y empecé a predicar eso. Y el Señor bendijo. Por primera vez, vi lágrimas cayendo de las mejillas de los africanos. ¿Por qué? Porque prediqué sobre lo que había ocurrido en la cruz. Sus corazones fueron conmovidos. Algo estaba pasando. Ahora bien, yo no trastorné el mundo. No estoy diciendo eso. Pero descubrí que la predicación de la cruz impacta los corazones humanos. Después volvimos a casa de permiso. ¿Y te digo lo que pasó? Obviamente. No fuiste a plantar patatas. Fui al seminario, a nuestro seminario teológico, que entonces estaba en Tacoma Park. Y me matriculé en la clase de justificación por la fe. ¿Por qué? Porque quería aprender sobre eso. El profesor era una persona maravillosa. Nunca antes le había escuchado predicar. Solo tenía 33 años, como yo. Y al principio pensé, este hombre es nuestro Josué, que nos guiará a la tierra prometida. Era absolutamente maravilloso. Sin embargo, una semana o diez días después, empecé a ver algunas cosas que no me encajaban. Cosas que me molestaban. Y finalmente caí en la cuenta de que era la misma teología que tuve que enfrentar allí, en Uganda. Muy interesante. Y fui a hablar con el profesor. Quería visitarle y decirle cuáles eran mis convicciones. Él no me recibió. Y finalmente, lo que pasó fue que él estaba recomendando los libros de E. Stanley Jones de mi generación previa. Yo conozco esos libros. Sin embargo, E. Stanley Jones fue el Rick Warren de aquella generación. El gran líder evangélico. Y leí los libros de E. Stanley Jones para ver lo que él decía. Él escribió una pequeña oración en un libro devocional. Oh, Señor, me amaré a mí mismo en ti en este día, porque el amor al yo es amor de Dios. Eso me despertó. Y también cuenta que fue a la tumba de su abuela y se comunicó allí con ella. Y por todas partes estaba esa idea de la autoestima. ¿Qué hace la cristiandad? ¿Cuál es su instinto primario en cuanto al yo? ¿Crucificarlo? No. El yo debe ser afirmado. El yo es digno de amor. Eso fue muy bien recibido por nuestra pequeña clase de Cristo, nuestra justicia. Bueno, por mí no fue tan bien recibido. Tenía algunas luces rojas brillando que me inquietaban y fui a ver al presidente. Él no se tomó bien lo que le dije. Y ahí empezó para mí estos 50 años y alguno más de pruebas y a menudo de ser malentendido a lo que te referías hace un momento. Un manuscrito recientemente puesto en circulación se convirtió en un libro escrito en aquella época que precipitó la Conferencia de Biblia de 1952, la cual fue internacional. Lo fue. ¿Cuál era ese libro? Bien, la División del Sur de África había determinado que Donald K. Short y yo fuéramos delegados en la sesión de la Conferencia General de 1950 en San Francisco. ¿Quién era Short? Donald K. Short era el director misionero de la estación misionera más grande en África en ese momento. viajamos juntos en barco así que nos familiarizamos y hablamos un poco. No éramos amigos en absoluto pero ambos nos oponíamos a recibir concesiones del gobierno para nuestras escuelas. Ambos nos oponíamos a bautizar un gran número de personas sin instruirlas. Más o menos teníamos las mismas convicciones sobre la obra misionera. Y cuando llegamos a la sesión de la Conferencia General de 1950 asistimos a todas las reuniones de la sesión previa las cuales eran predicaciones centradas en Cristo. Escuché atentamente y caí en la cuenta de que aquellas predicaciones centradas en Cristo que estábamos escuchando era la teología de las iglesias evangélicas guardadoras del domingo sobre justificación por la fe y no lo que Dios nos dio en 1888. Me he dejado un detalle. Antes de dejar el seminario fui al White State para pedirles si podía ver lo que Ellen White tenía que decir sobre 1888. Arthur White estaba afuera, estaba en Sudáfrica, pero era D.E. Robinson quien estaba a cargo. Y él dijo, no, bueno, no solemos dejar a la gente leer esos materiales porque son bastante controvertidos. Pero yo no me fui, me quedé allí. Y él me dijo, ¿qué quieres saber? Dije, he estado en el seminario y he escuchado cosas que son contradictorias. Me gustaría saber lo que Ellen White dijo. Bien, dijo él, ¿quién es usted? Y dije, soy el presidente de la misión de Uganda. Conozco a su hijo Virgil. Ambos fuimos miembros del Comité de la Unión Africana. Muy bien. Pasé y me trajo una carpeta que contenía mucho del material que era muy significativo, al menos en aquellos cuatro enormes volúmenes que fueron publicados. Materiales de 1888. Leí su diario, sus cartas, documentos, documentos que daban una imagen totalmente diferente de lo que yo había visto en el seminario. Lo sé muy bien. Le pregunté si podía hacer una copia. Él dijo, sí, si no la publica. Yo dije, no tengo ninguna intención de publicarlo. Así que llevé mi máquina de escribir portátil y mecanografié como un loco hasta las cinco en punto. Le pregunté si me lo podía llevar esa noche a mi casa y traerlo de vuelta al día siguiente. No, debe volver donde estaba, puede finalizar mañana. Pero al día siguiente él no me lo volvió a dar, pero no me pidió que le entregara mis notas. Y aquellas notas fueron la base de un manuscrito que escribimos para el Comité de la Conferencia General titulado 1888 reexaminado. Lo presentamos a los hermanos de la Conferencia General el 16 de septiembre de 1950. Les dimos 16 copias. Si hubieras podido visitar las oficinas de la Conferencia General aquella siguiente semana, hubieras encontrado a hermanos leyendo aquel manuscrito. Eso es a lo que ese hermano se refería, que precipitó la discusión de acá para allá, pros y contras, que finalmente llevó a la Conferencia Bíblica de 1952. Ese fue el antecedente. Y hubieron oradores que hablaron sobre este punto, de lo que queremos decir por la justicia de Cristo. Sí que hubieron. Hubo una clara presentación sobre los dos pactos en la sesión de 1952. Así es. ¿Y qué pasó después? ¿De alguna manera tendrías que haber sido exonerado? No, no lo creo. Porque en 1950, cuando los hermanos leyeron el manuscrito, sabían que éramos leales a la Iglesia. Ellos temían que no fuéramos leales. Pensaban que íbamos a ser problemáticos o algo así. y cuando leyeron 1888 reexaminado, ellos supieron definitivamente que sí, nosotros éramos absolutamente leales a esta Iglesia. Nos volvieron a enviar a África con su bendición. Sin embargo, nos pidieron que no enseñáramos el mensaje de 1888. En lugar de eso, vuelvan y prediquen la justificación por la fe. Creo que se referían a la versión evangélica. Sin embargo, en 1951, respondieron negativamente a nuestro manuscrito y nos pidieron que no lo pusiéramos en circulación. Mientras tanto, algunas copias, habíamos enviado unas pocas copias, nosotros las habíamos encuadernado, y enviamos unas pocas copias a amigos íntimos, personales, y ellos les dieron salida y circularon. Y se creó la controversia. hasta que finalmente, en 1987, lo revisamos y lo publicamos en un libro. Así que, este es el antecedente de 1888. ¿Tienes algunos detalles, detalles significativos entre 1952 y los años 70, podríamos decir? ¿Te afectó de alguna manera en lo que respecta a la correspondencia que mantuviste con el liderazgo de la Conferencia General? ¿Tuvimos una constante correspondencia con la Conferencia General? Recibimos cartas que eran muy críticas. Se oponían fuertemente a las posiciones teológicas que habíamos extraído de los escritos reales de Jones y Wagoner. Dudaste en cuanto si realmente debías dejarlo y predicar Daniel 2 o algo así. Pero seguiste centrado en lo que pensabas que era el mensaje que necesitaba la iglesia esventista del séptimo día y el que el mundo necesita. En cuanto a qué clase de Dios estaba a cargo del universo. ¿Qué tipo de Dios moriría en una cruz y qué significa todo esto para nosotros en cuanto a prepararnos para la traslación? Tuve la convicción todo el tiempo que Dios envió el mensaje de 1888 específicamente para preparar un pueblo para la traslación en su generación. ¿Puedes darnos una visión general una vista panorámica de a lo que nos referimos con el mensaje de 1888? El mensaje de 1888 es el más precioso según dijo Ellen White. Esas fueron sus palabras. Los dos jóvenes mensajeros que el Señor envió con el mensaje tenían credenciales divinas dijo ella. Su comprensión de la justificación por la fe fue mucho más allá que la de Lutero y Calvino o los evangélicos de esa época. Y la razón es que Jones y Wagoner aunque eran jóvenes estaban en la treintena lograron combinar juntos la idea única idea adventista de la purificación del santuario con la idea de Pablo de justificación por la fe. Y poniendo estas dos doctrinas juntas Jones y Wagoner descubrieron lo que llamamos el mensaje de 1888. Por tanto había algo que los evangélicos los evangélicos guardadores del domingo no podían entender porque no tenían ni idea del mensaje del santuario. Cuando hablas del mensaje del santuario y su conexión con la justificación por la fe ¿qué tiene que ver con nuestra preparación para ir al cielo? Porque el santuario celestial nunca podrá ser purificado hasta que en primer lugar todos los corazones del pueblo de Dios sean purificados. En otras palabras somos un poco como ese santuario del que Dios está preocupado. No, hay un santuario en el cielo hay literalmente un santuario en el cielo pero el sumo sacerdote nunca podrá tener éxito en la purificación de aquel santuario del registro de nuestros pecados antes de que en primer lugar todos esos pecados sean erradicados del corazón humano. Así que no se trata de pecar y arrepentirse y volver cada sábado a arrepentirse otra vez y después volver a pecar más. La idea general en la iglesia hoy siento decirlo es que es imposible vencer realmente el pecado per se. Lo mejor que puedes hacer es continuar arrepintiéndote. Y solo decir a la gente que Jesús pagó por todo de todas maneras. Estoy intentando diferenciar entre lo que dices lo que están diciendo John C. Wagoner y lo que la iglesia evangélica dice. La iglesia evangélica dice Jesús te perdona y tú vas y vuelves a pecar porque tú nunca podrás realmente vencer al pecado per se. John C. Wagoner dijeron que la doctrina adventista de la purificación del santuario significa que es posible vencer así como Cristo venció. Es posible para una generación prepararse para ser trasladados. ¿Y es bíblico? John C. Wagoner dicen que es bíblico. Estoy completamente convencido que es bíblico. Es una enseñanza de este libro santo. ¿Puedes darnos un texto que lo exprese claramente? Quizá Apocalipsis 3.21. Bien, parece que empezaremos aquí con un pequeño estudio bíblico. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. En otras palabras. ¿Cuál es la siguiente frase? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Encontramos algo tremendo aquí. En primer lugar, es posible vencer incluso como Cristo venció. Y número dos, nos dice que Cristo venció. En otras palabras, Cristo tenía una constante lucha con el yo como nosotros tenemos una lucha con el yo. y mientras que nosotros cedemos al yo, cedemos a la voluntad del yo. Jesús nunca lo hizo. Él siempre condenó al pecado en nuestra carne caída y pecaminosa. Y número tres, aquellos que venzan estarán invitados a participar con Cristo en los últimos eventos de la historia humana. Serán invitados a sentarse con Él en su trono aparentemente como miembros de alguna manera del Congreso Celestial o Parlamento tendrán una responsabilidad en poner fin al gran conflicto entre Cristo y Satanás. Me gustaría hablar de esto más tarde porque tenemos poco tiempo ahora. Pero ¿ha habido algún líder de la Iglesia que te haya apoyado estos años, en los años 50, como hemos mencionado? Bien, hemos tenido numerosos comités para esto designados por la Conferencia General. Pero, ¿y en los años 50 cuando eras un joven y te sentías como si todo el mundo estuviera en tu contra? ¿No había nadie que te diera alguna ayuda? Es exactamente así como me sentía. Y cuando se me pidió que dejara el seminario, Grace y yo estábamos muy angustiados. Creíamos que el trabajo de toda nuestra vida estaba arruinado. Pero con el paso del tiempo, con este tema del espiritismo y E. Stanley Jones, tomé una posición. E incluso escribí al presidente de la Conferencia General diciéndole lo que me había encontrado porque la revista Ministry estaba recomendando que los ministros adventistas de todo el mundo estudiasen E. Stanley Jones. No podemos estar con él en cuanto a los asuntos ecuménicos, pero ciertamente podemos estar con él en el tema de la justificación por la fe, porque él lo entiende claramente. Os ayudará a predicar la justificación por la fe. Y sin embargo, él estaba enseñando espiritismo. Lo entiendo. Eso me agobiaba. Y finalmente descubrí así, su libro más reciente se titula El camino hacia el poder y el equilibrio. Conseguí el libro, lo leí, y esto fue cuando encontré aquellas oraciones. Oh Dios, me amaré a mí mismo porque el amor a mí mismo es el amor de Dios, etc. Y después, un anciano pastor adventista retirado, expresidente de la Conferencia General, William A. Spicer, un hombre honesto, escribía un pequeño editorial cada semana para la review y escribió uno advirtiendo en contra del misticismo oriental que estaba infiltrando el pensamiento adventista, del cual una palabra clave es equilibrio. Sumé dos más dos y escribí una pequeña carta a Spicer. ¿Se podría haber referido al nuevo libro de E. Stanley Jones? Él me contestó sí. Le expliqué lo que había encontrado en el libro. Él me contestó con una carta escrita a mano y dijo, querido hermano Whelan, gracias a Dios que usted vio el mal en ese libro. Considero que E. Stanley Jones está haciendo la peor obra de cualquier agente religioso. Si otros protestan como usted lo ha hecho, podría hacer algún bien. Le contesté. Le dije, Pastor Spicer, yo no soy nadie. No puedo protestar. ¿Por qué no protesta usted? Usted es alguien. Me escribió de nuevo, me dijo, lo haré, pero no hasta después de la sesión de la conferencia general. Todo el mundo estará pensando en eso y no lo leerán. Y lo hizo aquel verano. Sí, tuve apoyo de W.A. Spicer, el abuelo de todos los ministros adventistas. No hay duda sobre eso. Un hombre maravilloso. La Universidad Spicer lleva su nombre allí en India. Vayamos ahora hasta los años 70. Bien, tuvimos algunos comités ad hoc. Parecía que los hermanos de la conferencia general no podían dejar de lado esta cuestión. Correcto. Siguieron enviándonos cartas y presionándonos. Y bien, el problema es que en 1888, reexaminado, acabó llegando a Australia y suscitó alguna controversia allí. No teníamos nada que ver con eso, pero los hermanos estaban angustiados por eso y esperaban que pudiéramos retractarnos, volver atrás o algo así para callar las protestas de la gente. Sí, y por esa razón se convocaron varios comités para eso. Se convocó uno en 1972, un comité bastante grande. compuesto por la inteligencia de nuestro mundo académico y el liderazgo de la conferencia general. Y ambos, Short y yo, estábamos allí y fuimos interrogados. La reunión duró toda una semana. Y esto te sorprenderá. Los hermanos bajaron allí en el santo sábado y abrieron las oficinas de la conferencia general para que el comité continuara el sábado por la tarde. Estaban tan molestos por este tema y me preguntaste si tuvimos algún apoyo. Pues bien, la totalidad del comité, que era un grupo bastante grande, se oponía totalmente a nosotros. Excepto dos. hubo dos hombres que se levantaron temprano por la mañana y reescribieron lo que ellos entendieron que eran nuestras tesis y nos apoyaron en una manera hermosa. Me acuerdo que yo estaba allí, lo vi todo. Ahora te diré quiénes fueron esos dos. Uno era Marwin Maxwell, el hijo del tío Arthur y el otro fue Herbert Douglas. Un tiempo interesante. Pero hemos tenido algunos vicepresidentes de la conferencia general que realmente nos apoyaron, aunque es posible que no hayan querido salir adelante. Ellos no salieron del armario. Correcto, pero nos apoyaron. Y sí, hoy en día tenemos muchos pastores que nos apoyan. Hay uno que es pastor de la iglesia Highward, justo aquí en el norte de California, que nos apoya maravillosamente. Hizo un estupendo escrito. Y hay otro pastor de la iglesia de Ockarst que es miembro de nuestro pequeño comité y después pastores esparcidos por aquí y por allá que abiertamente se identifican con nosotros. Pero hay muchos pastores que leen nuestros escritos y dicen amén. Sus corazones responden y creen pero no han salido todavía del armario pero creo que están en el camino. El Señor está obrando y tengo la confianza absoluta de que el Señor va a llevar a esta iglesia al arrepentimiento y a la aceptación de este preciosísimo mensaje. Ahora bien Bob hemos estado diciendo durante más de 150 años que el Señor está cerca su venida está a las puertas ¿tenemos algún problema con el lenguaje? ¿Cómo puede algo estar cerca incluso a las puertas durante 150 años? ¿Hemos estado equivocados? Ojalá que 12 o 13 millones de personas hiciera esta pregunta alrededor del mundo ojalá que nuestro pueblo en Norteamérica donde el movimiento empezó se parara y pensara en lo que tú acabas de decir ¿podemos otros 500 o 1000 años seguir diciendo que la venida del Señor está cerca? No tiene sentido Ellen White declara que si el mensaje de 1888 hubiera sido aceptado por el liderazgo de la conferencia general el Señor podría haber llegado alrededor de 1893 me preguntarás dónde está esto y está en el boletín de la conferencia general de 1893 página 419 y lo dijo muchas veces al menos 40 veces que yo sepa correcto y finalmente después del cambio de siglo ella tuvo que declarar que teníamos que permanecer en este mundo por muchos años más debido a nuestra insubordinación al Señor y creo que ya ha pasado demasiado tiempo no veo ningún sentido en continuar siendo un cuerpo de iglesia que ama el mundo tibia que ama al yo por otros 25 o 50 años no veo la finalidad de esperar tanto tiempo está esperando a que el mundo esté peor que se añada más y más maldad y cuando sea demasiado Él vendrá de todos modos espero que no tengamos que esperar tanto pero es esa la forma en que se piensa bien no puedo creer la descripción bíblica y la comprensión de Ellen White del final de la obra de Dios que Cristo como el novio celestial va a tener que llevarse por delante a su futura esposa cogerle por el pelo y arrastrarla al altar no puedo ver que esa sea la imagen en la Biblia entonces la Biblia dice algo sobre por qué Dios espera sí en Apocalipsis 19 versículos 7 y 8 leemos sobre aquellos grandes coros de Aleluya cuatro de ellos gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado ella misma por lo tanto la única razón por la que el Señor Jesús todavía no ha venido es porque su futura esposa no se ha preparado Juan habla mucho sobre el sellamiento de este grupo de gente palabras interesantes hay algo quizá en Apocalipsis 7 que esté unido con lo que acabas de decir en Apocalipsis 7 lee sobre cuatro ángeles que están comisionados para detener los cuatro vientos de contienda hasta que hayan sellado a los siervos de Dios en su frente y son los 144.000 sellados que espero que sea un número simbólico no literal entonces estás diciendo que Dios está refrenando la entropía natural del mal y la continua miseria en este mundo está refrenando mucho de esto porque Él no tiene suficiente pueblo para ser sellado Sí Esta es una respuesta profunda cuando dices sí Y no solo suficiente pueblo sellado quizá nadie esté sellado todavía no lo sé pero ni tú ni yo podemos conducir hacia casa con seguridad por la autopista si no fuera porque Dios está deteniendo los cuatro vientos de contienda un poco más Pero ¿quiénes son esas personas? No tenemos ningún tipo de descripción de qué tipo de pueblo está Dios intentando sellar Bien cuando ellos son sellados tenemos una descripción sí en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios ¿De dónde sacas eso? No lo digo yo ni Ellen White lo dice la Biblia Apocalipsis 14 versículos 4 y 5 un grupo un grupo de personas que vence como Cristo venció que le siguen por dondequiera que va dondequiera que la verdad los dirija dondequiera que la verdad los dirija el yo es crucificado con Cristo eso es lo que el sellamiento significa que puedo poner mi sello de aprobación en ti Correcto Puedo confiar en ti Correcto Hay personas que están crucificadas con Cristo en otras palabras para mí dice que hay personas que finalmente entienden lo que ocurrió en la cruz cuando Jesús murió ¿Qué dice que Él escribe en sus frentes? Escribe el nombre del Padre ¿No sería maravilloso tener escrita su firma en la frente de todos? Eso se hará Este es mi pueblo Puedes confiar en ellos Espero que no sea un número literal Un día me puse a calcular ya sabes si era un número literal y sería 1,7 personas de todo el condado de California No tendríamos muchas posibilidades de entrar en este grupo Espero que sean 144.000 categorías de personas que venzan Podrían ser los primeros frutos también Sí En otras palabras hay algo sobre el mensaje de 1888 que acelera este proceso de sellamiento de las personas para que Dios pueda decir finalmente hemos llegado al momento en que el plan de salvación ha sido vindicado Así lo creo El mensaje fue enviado para ese mismo propósito pero no fue bien recibido Bien hubo una serie de factores involucrados Por un lado los líderes de la iglesia eran hombres con pelo canoso y los dos mensajeros que trajeron este preciosísimo mensaje eran jóvenes Mira que nosotros tenemos el pelo canoso ahora Lo sé lo cual significa que tú y yo estamos en una situación muy peligrosa porque son los hombres viejos los que hacen estúpidos errores Mi constante oración es Oh Señor por favor oro el Salmo 71 Oh Señor ahora que soy viejo y canoso no me abandones por favor tómame de la mano y no me dejes tropezar y hacer algún estúpido horror que arruine el trabajo de toda mi vida Vamos a ponernos serios ¿Qué eran estos hombres que trabajaban 80-90 horas a la semana? Sí Que devolvían su diezmo fielmente que realmente dedicaban su vida al liderazgo de esta iglesia sin moteles sin autopistas fantásticas Ni siquiera restaurantes comían solo un almuerzo ¿Por qué estos buenos hombres tendrían miedo de lo que estos jóvenes Jones y Wagner estaban diciendo? Bien la única respuesta posible es que ellos estaban inmersos en el antiguo pacto nunca entendieron verdaderamente el nuevo pacto Ellos amaban el sábado Sí ellos guardaban el sábado pero había una preocupación egocéntrica que les motivaba expresa tu opinión aquí Bien una preocupación egocéntrica habían renunciado a propiedades en esta tierra con la esperanza de obtener propiedades en el cielo no estoy diciendo que esté mal tener el deseo de ser salvo y tener una mansión en la nueva Jerusalén pero cuanto más cerca estés de la cruz de Cristo menos pensarás en la mansión en la nueva Jerusalén el amor que es ágape cuando Juan dice en primera de Juan 4.8 que Dios es ágape él usa esta palabra Dios es amor y usa la palabra ágape es un tipo de amor completamente diferente que lo que nosotros seres humanos conocemos en esta tierra como Filadelfia sí ese es filos filos es solo afecto familiar lo que está muy bien por supuesto ágape es un tipo de amor ágape es un tipo de amor que se atreve a ir al infierno para salvar a otros y eso es lo que Cristo hizo en su cruz y verás yo nací como luterano y asistía a las iglesias presbiterianas metodistas amo a esa gente a las iglesias que guardan el domingo todavía no es culpa suya que no vean lo que pasó en la cruz porque ellos creen en la doctrina pagana papal de la inmortalidad natural no pueden concebir como Cristo cuando murió en aquella cruz en realidad murió la segunda muerte del mundo Cristo derramó su alma hasta la muerte Isaías 53 versículo 12 Él se vació de sí mismo Filipenses 2 versículos 5 y 6 como cuando vacías una botella hasta la última gota Él lo dio todo incluso su vida eterna cuando clamó a gran voz mi Dios ¿por qué me has abandonado? le parecía que el Padre le había abandonado así es y Él estaba dispuesto a ser abandonado por el Padre si podía salvarnos a ti y a mí conecta eso con la segunda muerte bien la segunda muerte es una muerte de la que no hay resurrección es una renuncia a la esperanza a decir adiós a vivir para siempre que es la consagración que Cristo hizo por nosotros pero las personas que sufren la segunda muerte han sido resucitadas pero no para vida eterna correcto han sido resucitados para juicio sí y es interesante primera de Corintios 15 nos dice que ambas resurrecciones son en Cristo es verdad sí así que incluso los malvados son resucitados en Cristo lo que es una pequeña percepción de la realidad de que cuando Cristo murió en la cruz redimió al mundo pero ahora en la segunda resurrección llega el momento real la realidad está verdaderamente ante ellos esto es lo que han perdido así es en Apocalipsis 20 versículo 12 los libros son abiertos y todos los secretos de estos libros son revelados abiertamente ¿por qué tiene que pasar esto? esto tiene que pasar para que el gran conflicto finalice porque si ha quedado alguna duda sobre el carácter de Dios del ágape del amor el pecado puede resucitar otra vez o ser injusto o ser injusto sí y cuando los malvados finalmente se vean a sí mismos como en realidad son y vean cuán profundamente egoístas han sido siempre y como cada uno de ellos han clavado aquellos clavos en las muñecas y tobillos de Jesús crucificaron al Señor de gloria cuando se den cuenta plenamente vean la luz el dolor será peor que el fuego del lago de fuego y Ellen White nos dice en el conflicto de los siglos que ellos darán la bienvenida a la destrucción a veces cuando predico me dejo llevar y digo que después de que se abren los libros y tiene lugar el juicio y los malvados finalmente se dan cuenta de quienes son que su nombre es Esaú tenían la primogénia finitura en sus manos Dios se la había dado a ellos no era meramente que Dios se la había ofrecido se la había dado ellos la tenían pero ellos la desecharon la vendieron la menospreciaron ellos querrán saltar al lago de fuego suena como Getsemaní de nuevo sí y los 144.000 van a pasar por el Getsemaní en el lado correcto y orarán como oró Jesús Señor no se haga mi voluntad sino la tuya una completa crucifixión del yo ahora bien la sensación general entre los adventistas del séptimo día hoy es que este tipo de experiencia está más allá de nosotros es imposible no no somos capaces de pasar por el Getsemaní de esa manera tendremos que morir ir a la tumba resucitar en la primera resurrección esta es la ruta subterránea para ir al cielo esa es la manera fácil de ir incluso si tienes cáncer tomas medicamentos que quitan el dolor tuve a una querida dama que fue mi secretaria me escribió una carta la semana pasada ella está cansada dijo Robert y Grace sabéis no quiero atravesar el tiempo de prueba solo quiero morir e ir al cielo de esa manera bien ella es mayor y no quiero hacerle sentir dolor o algo así pero cuando la gente joven me dice eso yo digo que vergüenza estás privando a Cristo de los testigos que necesita y espera en los últimos días exactamente sigue predicando eso bien el que está trabajando tiene mucho por hacer pero las personas que se levanten en la segunda resurrección la cuestión real de su angustia es que se resistieron a lo que Dios ha estado tratando de darles así es has dicho y otros han dicho durante años que es más fácil salvarse que perderse eso es herejía cuidado como buen pastor adventista debes decir a la gente lo duro los muchos sacrificios lo empinada que es la montaña que tienen que escalar eso es lo que la mayoría de los pastores adventistas creen que es su deber decir al pueblo horrible pero el mensaje de 1888 sugiere una idea totalmente diferente muy bien ¿cuál es? cuando entiendes cuán buenas son las buenas nuevas cuando llegas a apreciar lo que es la fe como Ellen White la definió la fe es la apreciación del corazón de lo que le costó al Hijo de Dios salvarnos cuando te das cuenta lo que se ha hecho por ti entonces ese amor ese ágape de Cristo te constriñe y la palabra constreñir no significa que te detiene sino que te empuja hacia adelante podría casi decir que te lleva a una vida de ministerio de total sacrificio del yo para el Señor Jesucristo y Pablo nos dice en 2 Corintios 5.14 y 15 cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe porque así nosotros juzgamos como cuando calculas 2 más 2 son 4 bien consideramos que si uno murió por todos eso significa que todos murieron cuando Él murió y cuando te das cuenta que tú perteneces a esa tumba eterna que te mereces la muerte eterna y te das cuenta que el Señor Jesús tu hermano mayor te lo quitó para darte vida eterna en su lugar entonces ese amor que te constreñirá a vivir no para el yo sino para Él que murió por ti y resucitó por eso es fácil salvarse y difícil perderse pero no pongas un punto ahí si entiendes cuán buenas son las buenas nuevas ¿tiene sentido? tiene sentido para mí porque no puedo entender el Evangelio de otra manera por supuesto que la negación del yo es una experiencia constante y diaria nos arrepentimos diariamente hay algunos programas de televisión que solía haber hace un año que estaban perfectamente bien no había nada malo en ellos ya no tengo tiempo de ver la televisión estoy arrepentido de perder el tiempo en algo en lugar de estar haciendo algo mejor es una constante experiencia de arrepentimiento y por eso estoy resistiendo negación del yo sin embargo tengo a todos los ángeles del cielo y al Espíritu Santo para ayudarme en eso cuando estoy haciendo algo eligiendo hacer algo un poco menos que lo mejor no tengo la ayuda del Espíritu Santo conmigo voy por mi cuenta pero cuando estoy escogiendo algo que el Señor quiere que haga tengo el poder del Espíritu Santo así es como yo lo veo personalmente es suficiente para mí verás cuando nos arrodillamos con Jesús en el huerto de Getsemaní y permanecemos despiertos no como Pedro Santiago y Juan pero si por la gracia de Dios permanecemos despiertos en el huerto de Getsemaní será fácil para nosotros negar al yo y seguir a Cristo verás este es el asunto de todo el tema del sellamiento así lo creo en lo que a mí respecta porque el sellamiento es simplemente desarrollar patrones neuronales que te haga más fácil decir que sí la próxima vez o decir que no lo que sea más apropiado cuando yo estaba aprendiendo a escribir a máquina era difícil para mí cuando no había ninguna letra en el teclado ningún número y tenía que mirar a la pizarra donde había un gran cartel A, B, C allá arriba e intentaba encontrarlo abajo en el teclado sabía que nunca superaría ese curso pasaron las semanas y escribía 10 palabras por minuto pero sabes conseguí escribir 70, 80 y 90 palabras por minuto y nunca miré el teclado ¿por qué? por mis patrones neuronales todos esos caminos estaban en su lugar correcto por la repetición porque lo hacía una y otra vez y cuando eliges ser una persona amable y bondadosa una y otra vez por la gracia de Dios te conviertes espontáneamente de forma natural en una persona amable y cortés cada tentación que te golpea encontrará la misma respuesta condenando el pecado en la carne y cuanto más lo condenes será más fácil por eso es fácil salvarse así lo creo creas esos patrones neuronales así Dios puede confiar en ti para siempre porque tus rutas neuronales están tan incorporadas que no volverás a decirle que no otra vez ahora bien esa idea de que es más fácil salvarse que perderse fue para mí una idea totalmente nueva durante toda la etapa universitaria y durante todo el seminario nunca escuché esta declaración hasta que lo leí en los escritos de Jones y Wagoner ambos tenían esta idea estoy de acuerdo y así lo recoge el camino a Cristo y en otras partes con la misma redacción bien está en el discurso maestro de Jesucristo página 139 en inglés hay una declaración muy clara porque la mayoría de la gente tiene la idea que Ellen White está especializada en decir lo duro que es seguir a Jesús la gente tiene esa idea que ella lo hace aburrido y lo más difícil posible eso es porque no leen sus escritos bueno no tanto como debieran pero en la página 139 dice no deduzcamos sin embargo que el sendero ascendente es difícil y la ruta descendente fácil a todo lo largo del camino que conduce a la vida eterna no a todo lo largo del camino que conduce a la muerte hay penas y castigos hay pesares y chascos hay advertencias para que no se continúe el amor de Dios es tal que los desatentos y los obstinados no pueden destruirse fácilmente cierro comillas te contaré mi propia experiencia personal mirando también a la experiencia de 1888 y viéndome a mí mismo aprender más sobre el tema del gran conflicto y ver como Ellen White lo desarrolla para mí me ha hecho una persona más tranquila y feliz no podría ser más feliz conociendo lo que conozco hoy gracias a Dios y de alguna manera el Señor ha puesto en todos nosotros que quiera responder a su sencilla invitación a hacer conocer esta felicidad se es más feliz siguiendo a la verdad donde quiera que te lleve y yo tengo esta convicción que si sólo hubiéramos dejado que el pueblo supiera cuál es este preciosísimo mensaje y lo entendieran producirían el evangelismo más eficiente que hemos soñado porque cada miembro de iglesia que acepte este preciosísimo mensaje se convertirá en un evangelista en lugar de él mismo la anciana compartirá el mensaje con sus vecinos porque será feliz por primera vez en su vida sí y aquellos que enseñan a los niños y niñas en la cuna en el jardín de infancia y en las clases primarias en lugar de predicar ideas del antiguo pacto les darán el exuberante y gozoso mensaje del nuevo pacto y el club de exploradores será transformado muy bien creo que ha llegado el momento en el que expliques en mayor detalle lo que quieres decir con las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto y el nuevo pacto